Sus ojos perdidos se pasean Por la habitación Y con cada mirada Encontrás una mañana de café Y en cada historia Encontrás una llave Que nadie más quiso prestar Sus ojos vagaban tristes Como el atardecer Y endulzándolo con miel Azul es de él Cada noche Conversaba con la luna Desde su balcón Y cada vez Que se sentía Solo y triste Llenaba sus tardes De música y color Y poco a poco Retomó Los días Que había Dejado Atrás En cada decisión Decisión Y en cada duda Hay una respuesta Escondida Para tu dolor Sus ojos vagaban tristes Como el atardecer Y endulzándolo con miel Y endulzándolo con miel A su vez de él Y endulzándolo con miel Y endulzándolo con miel